Inventario 17BS3288 corresponde a un vehículo Hyundai Sonata modelo 2015 color negro Presenta daño en la parte frontal Cuenta con su faro derecho, su fascia rota Cuenta con su tira de LED derecha Refuerzo de la fascia doblado, marco radiador roto, parte superior Su cofre dañado, faro roto Tira de LED izquierda, suelta y tallada, posiblemente dañada El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, computador y caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, su aceite sucio Radiador y condensador dañados Igual que la tolva, con su ventilador, las mangueras rotas Mangueras también dobladas La batería dañada Bastidor izquierdo doblado Las llantas un 70% de vida Las salpicaderas dañadas, su parabrisas no presenta daño Puerta tallada Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es automático, cuenta con el estero original Bolsa frontal del volante activada Igual que la bolsa de las rodilleras Los cinturones también activados Interior trasero Vestiduras sucias La parte trasera No presenta daño Costado derecho, varios rayones Ambas puertas dañadas Las puertas del lado derecho Las llantas Un 60% de vida Las puertas dañadas El espejo completo Aprender Y Aprender Gar ます Gracias.